¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un trabajo comenzado tiene que ser acabado No quiero más enemigos, lo dijo así el licenciado Que le cierren la besana todo el que me ha traicionado Vale más un grito tiempo que un ser normal deletriado Hay que usar la inteligencia pa' después no lamentarlo Así presiente el peligro desde lejos el venado Unos le llaman el tío y otros el licenciado Yo le digo el botar blancas a todo que se ha ganado Anda siempre en el peligro a la parca desafiado Cuando él vuela en las alturas, él saluda al cerro viejo Llega al rancho La Palma que está en medio de los cerros Su forma es una herradura que se ve desde los cielos Señor Esta canción se llamó La Riata